Bueno, mi nombre es César Duque, trabajo en la Comisión Económica de Derechos Humanos, una organización que desde 1978 se dedica a la denuncia y defensa de derechos humanos en el Ecuador. ¿Qué es la situación de derechos humanos en el Ecuador? La ventaja no ha ocurrido, mayor número durante el último tiempo, pero las otras violaciones de derechos civiles y políticos mantienen un poco un ritmo similar. ¿Qué es el procedimiento a nivel interno? Bueno, no tenemos una tipificación adecuada. El Comité contra la Tratatura de Naciones Unidas desde el 2006 definida sin recomendaciones al Estado a fin de que reforme la legislación interna para que éste se adecue al estándar internacional. Sin embargo, hay un proyecto de reformas integrales al Código Penal en donde se esperaba que se incluya una posible reforma, pero en sí este proyecto contiene una serie de normas que tentaría contra derechos humanos que ha implicado una oposición en muchos sectores de la sociedad civil, tanto de mujeres porque no significa adecuadamente delitos hacia las mujeres, cuanto de grupos, sectores de niños que pretende el Código bajar la edad penal de las imputabilidades de 18 a 16 años. Entonces, esto ha hecho que haya una oposición social y por ende ese código no se ha tramitado en la Asamblea Nacional. Pero, sin embargo, muchas veces lo que en la práctica ocurre es cuando uno presenta una denuncia por torturas, los fiscales y los jueces buscan argumentos y terminan, en el mejor de los casos, cuando se investiga, terminan acusando por delitos de lesiones. Entonces, el año pasado hubo una decisión judicial en un tema de detención ilegal que incluso hubo una implicación de desaparición forzada, torturas a las víctimas y producto de las torturas, esta persona murió y su cadáver le desapareció a la policía. Los jueces lo que hicieron es poner una pena de 10 meses de prisión como máximo a la policía responsable de derecho. Entonces, esta era la primera vez que se sancionaba por el delito de tortura. Y aunque cuando era la pena de 10 meses, que es ínfima porque no hay una proporcionalidad de la pena. ¿Es lo máximo de los 10 meses o es lo mínimo? La pena máxima en ese caso era de 6 años, de 3 a 6 años. Sin embargo, porque supuestamente era la primera vez de los acusados, porque no había agravantes en el hecho y había atenuantes, entonces los jueces bajaron hasta 10 meses de prisión. Evidentemente, que sea una sentencia en la que primera vez imputa a un grupo de policías y que permitió la eliminación de un grupo especial, porque este grupo ya durante años estaba acusado de no solamente torturar, sino de cometer ejecuciones extrajudiciales, entonces a la vez de estar en contra del tipo de la pena tan baja, pero sin embargo se vio también como triunfo, porque era la primera vez que se sancionaba por tortura a alguien en el Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas ocurren. Y muchas veces las investigaciones por tortura, si se denuncian, no avanzan, no caminan, entonces claro, ahí lo que hacemos es buscar otra forma de acudir, ¿no es cierto? Y ahí es el estándar internacional, acudir hacia los mecánicos internacionales. Normalmente en el Ecuador la mayoría de organizaciones estamos más vinculados al sistema interamericano. Entonces, el taller que nos ha brindado ahora la OMSIT junto con la Comisión Mexicana, para nosotros ha sido importantísimo. Aprender cómo funciona este sistema, cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar a fin de dar una visibilidad a la situación en general y también las peticiones individuales, ¿no es cierto? Y eso para nosotros es fundamental como situación, porque dado el ataque que además existe del gobierno ecuatoriano hacia el sistema interamericano, entonces nosotros tenemos que buscar otras opciones que nos permitan seguir en la tarea de defender a las víctimas de violaciones del Estado, porque lo grave sería que nos quedemos así, que el Estado empiece a incumplir el sistema interamericano y nosotros no hayamos visto otras posibilidades en donde poder hacer respetar estos derechos. El Estado no le va a ser fácil hoy día salirse del sistema interamericano, digamos, y mañana también la Nación Subida, o sea, no va a ocurrir aquello. Entonces, esta opción ha sido aprender de este mecanismo y que nos cayó, como se dice vulgarmente, en el Ecuador como un anillo al dedo en todo este taller.